Hola, 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 Alberto Salveo Ramos viene a Guatemala. Ronald Arkei viene con nosotros. República, bienvenidos a la toma 3 de Flash Informativo, Flash República. Ojalá les demos información que sea de su utilidad. Vamos a empezar con septiembre, estamos en octubre, pero vamos a hablar de septiembre, un llanto en silencio que sí sigue en cartelera. Ahora vamos con teatro. Los Cuervos están de luto, se presenta mañana en la sala Manuel Galich de la UP. El costo es de 50 quetzales, vale la pena darle una oportunidad al Teatro Nacional. Seguimos con Pepián Tres Carnes, que retrata la vida en el pueblo de San Gabriel. Esto será hoy mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturio. Las misiones de 50 quetzales. La otra obra de teatro que les recomendamos es El Reglamento y los Periques. Esto es mañana a las 6 y media en el Centro Cultural La Casona. Las misiones de 20 quetzales. El siguiente es Hay amor, ya no me quieras tanto. Esto es mañana a las 7 y media en el Centro Cultural La Casona también. Y el costo es de 40 quetzales. Finalmente tenemos 15 intervenciones. Esto es el proyecto Poporopo y las misiones por consumo. Todo esto son presentaciones escénicas. Seguimos con música. En baile tenemos a Los Soberanos. Le ponen ritmo a la fiesta bailable. Esto es organizado por la Fundación Pais y será en el Club Guatemala. Séptima Avenida 1275, zona 1 y el costo es de 100 quetzales. Seguimos con Ricardo Andrade, recordando a uno de los músicos guatemaltecos de la década de los años 90. En el concierto 15 años rompiendo el silencio. Será mañana a las 9 en Rocolbú y las misiones de 150 quetzales. Además el gordo, el gordo es uno de los mejores músicos de la década pasada. Y esta también, ¿por qué no es muy buena? Será mañana a las 9 en Trovallás y el costo es de 50 quetzales. Finalmente, el otro concierto que les tengo es En los Tiempos del Rey Sol. Este concierto de música barroca será el domingo 11 en el Teatro Guillermo Monsanto. Del Hotel Casa Santo Domingo, allá en la antigua. Y la admisión es de 100 quetzales. De momento eso es lo que tenemos para música y para teatro. Ahora es momento de las noticias nacionales. Y para eso Ana González nos va a dar los tips, las notas más importantes de esta semana. Que me parece que son dos noticias. Ana, ¿qué pasó? Bueno, esta semana varios temas llamaron la atención. El primero es el rechazo al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Recordemos que el Ministerio Público había solicitado retirarle la inmunidad para poderlo investigar por la entrega del bono que recibía por parte del Ejército. La Corte Suprema de Justicia también tomó una decisión sobre el antejuicio contra los 107 diputados. También lo rechazó. En el caso de los diputados, recordemos que fue por su apoyo a las reformas al Código Penal, las cuales buscaban eximir de responsabilidad a los secretarios generales del delito de financiamiento electoral ilícito. Y otra nota que también llamó mucho la atención y dio bastante de qué hablar, sobre todo en las redes sociales, fue la revocatoria a la visa de trabajo del comisionado contra la impunidad, Iván Velásquez. Aunque ya las autoridades dijeron que se hará una nueva solicitud por parte del comisionado, el tema llamó bastante la atención ya que se habla de una tensión con el presidente Jimmy Morales desde que el mandatario lo declaró persona no grata y lo expulsó sin éxito del país, no han coincidido en alguna actividad pública. Fueron tres no esta semana de las noticias. Y ahora, ¿cuál es su previsión para la que viene? Bueno, la próxima semana hay que prestar bastante atención. Hoy inició el juicio contra José Efraín Ríos Mons y José Rodríguez por el caso de genocidio. Esperemos de que la próxima semana continúe este tema. Y también esperamos que finalmente ya se haya tomado alguna decisión por parte del juez Miguel Ángel Galvez en el tema del caso La Línea. Se espera que decida si finalmente irán a juicio. Sí, esas fueron las noticias nacionales. Gracias, Ana. Gracias por estar con nosotros en esta tercera edición de Flash Informativo. Muchas gracias y hasta la próxima. Y nosotros vamos a seguir. Ahora vamos con el tema de la música. Sucede que Álvaro Sánchez, ustedes lo recordarán, lo entrevistamos hace unos días en los República Live, decidió mandarnos sugerencias musicales. La primera que nos manda es de Mark Lannigan. Es Gargoyne, puede ser, Gargoyne en inglés. Dice, y cito, Lannigan es uno de los sobrevivientes de la era grunge. Además, es de los que mejor rescatan la tradición musical de artistas como Johnny Cash y Leonard Cohen. Este es su más reciente disco, no deja de sorprender. No solo por su rigor como artista, sino por la genialidad de sus letras y experimentaciones. Es de los que no importa lo que hagan, siempre valdrá la pena. Esa es la primera recomendación. Y la segunda, es un clásico de clásicos, Marilyn Manson, con el nuevo disco Heaven Upside Down. Lo nuevo de Manson retoma un poco de su onda a lo mechanical animals, y en los arreglos se vuelve a sentir la presencia de Twiggy Ramírez, que es el tecladista, me parece, bajista. Es bajista. Gracias, tenemos aquí un asesor musical. Si bien no es un álbum grandioso, no es nada despreciable. Lo que rescato, dice Álvaro, siempre de Manson es su capacidad de seguir poniéndole el dedo en la llaga a algunos temas, sobre todo a la sociedad americana. ¿Sigue siendo Manson relevante? Yo creo que sigue teniendo que ofrecer y vale la pena darle un play al nuevo disco. Esas son las recomendaciones musicales de Álvaro Sánchez. Y ahora vamos con cine y este es el turno de Alan Ramírez. Martínez, perdón, Alan Martínez. Se van a dejar, lo siento, lo siento. ¿Qué tenemos de estrenos este fin de semana? Solo para ya ir. No sé Manson si tendrá, pero por lo menos Gargoyle de Mark Lennon es un discazo. Escúchenlo, la verdad es muy bueno. Bueno, entremos a cine. Este fin de semana no estamos tan emocionados como el fin de semana pasado con Blade Runner, pero por ejemplo, la única así nostálgica que nos haría por lo menos ir a ver la película es que se estrenó con Dorito. ¿No? El clásico, la clásica historieta de origen chileno que la filmaron en un esfuerzo peruano y argentino, pues ya está en las salas de cine nacionales, si ustedes quieren verla. Pues ahí están todos los personajes habituales, con Dorito, la suegra, la novia Yayita, con E, el sobrino. Sí, bueno, Garganta de Lata, y pues es para divertirse. El universo con Dorito. El universo con Dorito. Y otra de las películas también que se llama Al Límite, que es un remake de, no sé si alguna vez pudieron ver la de Flatliners, que es una película de Joe Schumacher, donde actúan Julia Roberts, Kiefer Sutherland, Alec Baldwin, y trata sobre esto de buscar la muerte por, o sea, buscar qué es lo que hay más allá de la vida por medio de una simulación, por una muerte y después una reanimación. No sé qué se le pueda sacar a esta película, pero por lo menos está, si a ustedes les gusta Diego Luna, pues, y quedaron un poco traumaditos por Rogue One, pues, vaya a verla. Esos son los estrenos. Esos son los estrenos. Bueno, ahora vamos a entrar en otra dinámica para tratar de hablar más de cine. Vamos a recordar tres películas que cumplieron 20 años y tres películas que cumplieron 10 años. Empecemos por las de 10 años, que son las más próximas. Bueno, las tres películas muy buenas, que ya pasaron 10 años y que nos saca joroba casi. 300 se estrenó de Zack Snyder. Zack Snyder. Recuerdo que todavía iba... ¿300 fue antes de Sin City? No, fue después. Ah, ok. No, Sin City fue antes. Y después fue... No, primero 300 y después fue... Ok. Todavía recuerdo cuando fuimos al cine y ese gran atardecer con los mensajeros de Cercis que van a llegar a la ciudad de Leónidas y todo... Ellos quieren destruir Esparta y no lo lograrán. Toda la mitología de Grecia y es una película para disfrutarla. La adaptación de Frank Miller que hizo Zack Snyder es increíble. Y no sé qué le pasó en Watchmen, pero bueno, eso será... Sí, Watchmen... Eso será otra. Eso será otro trauma, otro trauma. Otra película que vale la pena recordar es que se anunciaba mucho a Daniel Craig como el nuevo rey James Bond, entonces Casino Royale cumple 10 años. Daniel Craig reinventó, básicamente reinventó a Bond. Ya van cuatro películas de Daniel Craig y a excepción de Quantum of Solance que es una película muy floja, pues por lo menos Skyfall y la otra que sigue después y Spectrum. Sí, yo lo evalúo en cine. Y además creo que a Bond le dio una... Las sercomas a esta época, ¿no? No era este sujeto que no se despeina, sino que él sangra y le duelen los golpes. No está en Playboy. Bueno, por lo menos en Casino Royale sí todavía tiene un poco de Playboy, pero ya él es más a lo que va. Entonces, estas películas son más en espionaje, en la caída de M16 como lo conocemos, terrorismo y ya es mucho más actual, como mencionaste. ¿La tercera? La tercera película es una animación. Todos se recuerdan Ratatouille, que es una película de Pixar. Enternecedora. Enternecedora. A mí una de las cosas que me saca todavía, me emociona mucho, es el discurso de Anton Higo sobre la crítica de Linguini, ¿verdad? Sobre la comida que le hizo el pequeño chef. Y es... Pero ya es una frase, yo recuerdo que había una frase. Ah, sí, la frase de Egon que todavía sigue siendo muy importante, ¿verdad? Que decía que ningún artista, un artista no puede venir de cualquier lado, pero sí puede venir de un lugar. Creo que me hice bolas. Pero el chiste es que decía que un artista puede venir de cualquier lado y puede impactar a cualquier sociedad con su contribución y pasión que le pongan las cosas. Incluso siendo una reta. ¿Estos son los que decís que cumplen? Diez años. Ah, ok. Que cumplen veinte. Dos décadas pasaron desde... LA Confidential. Una película dirigida por Curtis Hanson, multipremia. Traía dos actores australianos que se convirtieron en muy importantes para Hollywood. Russell Crowe, que dos años después ganó un Oscar por gladiador. Y Guy Pearce, que se ha mantenido bajo perfil, pero sigue teniendo mucha fuerza como actor. Kim Basinger, Danny DeVito y Kevin Spacey. O sea, no se puede pedir nada más con el presidente que esté. Con el presidente de los Estados Unidos de Texas. Pero yo creo que esta película, uno de los grandes elementos es que precisamente Danny DeVito lleva la línea narrativa de toda la historia. Sí, sí. Es un periodista. Pero no todos los periodistas... No todos los periodistas somos... Sí. Pero... Sí, ese... Digamos que todos se pueden poner la camisa periodista. Y tiene todo el matiz de la voz de los locutores de los treintas y cuarentas. Entonces, ese es su hilo conductor que es muy hipnotizante. Entonces, toda la película, él la acompaña, bueno, hasta que pasa que lo que pasa, pero... Pero mientras tanto, toda la película recae en los hombros de Russell Crowe. Y entonces, es excelente la película. Ok. Esta es la siguiente que cumple todo. ¿Deinte años? Deconstructed Harry. Una película de Woody Allen. Es Woody Allen a sus anchas. O sea, todas sus... Todas sus... Tus fobias, sus... De traves psicosexuales. Todo está ahí marcado. Una de las cosas que todavía emociona mucho de la película es todos los cameos de un montón de gente, de actores famosos que llegaron a la película. Por ejemplo, Robin Williams, Billy Crystal, como de antes. Robin Williams, El Hombre Fuera de Foco. El Hombre Fuera de Foco, que es uno de los que más se menciona. Y Billy Crystal, que es el diablo. Y su escena es hilarante. Otra de las películas es Good Will Hunting, que también cumplió 20 años. Es la... No quiero decir cliché, pero sí la historia del genio atribulado, ¿verdad? Que incomprendido y que merece ser sacado para que su talento sea mostrado en todo el mundo. Esa película la escribió Ben Affleck y Matt Damon, obviamente. Sí, porque se va a punto desde siempre. Sí. Ok. Y entonces, esa es otra de las películas que vale la pena... Vale la pena volverla a sacar. Luis, gracias Alan. ¿Algo que se te quede en el video? Ah, sí, por supuesto. Una de las recomendaciones de Netflix. En el 2015, si se recuerdan, fue el atentado terrorista que ocurrió en París. En el teatro de Bataclanca, una de las bandas norteamericanas estaba haciendo un concierto, se llaman Las Águilas de... Eagles of Death Metal. Ellos estaban haciendo un concierto cuando los terroristas cerraron el teatro y mataron a 90 personas. El documental se llama Mo Ami, es Nuestros Amigos. Entonces, se trata de cómo es que la banda otra vez regresa a compartir con los familiares de todas las personas que fallecieron en el atentado terrorista. Es un documental muy intenso, muy bueno. Conocemos a Joseph Hughes, que es el cantante de la banda y su gran amistad que tiene con Joshua Holmes, que es el cantante de Queens of Teenage. Entonces, ellos nos llevan desde su infancia hasta de regreso a París. Gracias, Alan. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que en la toma 4 de Flash República estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Pues, gracias. Antes de cerrar Flash República, les quiero hacer énfasis en dos películas importantes. Septiembre, Un llanto en silencio, de la que ya hablamos. Pero Blade Runner, no se la pierdan, es una película magnífica y seguramente solo una semana más va a estar en cartelera, entonces es de aprovechar. Finalmente, este domingo, el domingo republicano, vamos a tener columnas de ciencia, literatura, moda, música y ecología. Métanse el domingo al contenido que tenemos ahí, es totalmente apolítico. La meta es ofrecerles contenido para leer y disfrutar un domingo. Finalmente, cierro la transmisión con la frase de Pepe Mujica que dice, Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir. ¿Qué les parece? Eso es todo. Gracias por estar con nosotros. Hasta el lunes. Entregar las llaves cuando estés de fiesta no te hace débil, te hace fuerte. Es una muestra de carácter. Da el ejemplo. Entrega las llaves. Toma conciencia. Con responsabilidad vivimos mejor. Un mensaje de las marcas de cervecería centroamericana. ¡Gracias! ¡Gracias!